Concretamente en el día de ayer fuimos notificados de la acreditación y categorización del doctorado en Ciencias Biológicas que sostiene su categoría A y por seis años. Esto a veces lo decimos de manera breve, pero conlleva y representa realmente, bueno, pilarios fundamentales que hacen a la oferta en sí misma, que pone en valor y reconoce las actividades que se realizan en la facultad y que tienen que ver con la formación del estudiante del posgrado, concretamente en este caso el doctorado en Ciencias Biológicas, en lo que hace a la producción científica, el equipamiento, la infraestructura, los equipos docentes consolidados en formación, el acervo bibliográfico, es decir, todas esas variables que de alguna manera se tienen en cuenta por los pares de CONEAU a la hora de acreditar una carrera. Y bueno, realmente llena de orgullo y el mayor de los reconocimientos hacia esos equipos docentes de, bueno, multidisciplinarios que participan en el dictado no solamente de las actividades curriculares de la carrera, cursos, seminarios, sino también en la formación de los doctorandos, de las doctorandas, en lo que hace a los temas de tesis. Realmente el background de conocimientos que se generan y se desarrollan en el ámbito de la facultad y también, por qué no decirlo, en el contexto de las unidades de doble dependencia, le dan una fortaleza muy grande a la producción y generación de conocimiento y eso se vuelca claramente en la calidad y excelencia de la oferta del posgrado. ¿Hay mucho trabajo comprometido y sostenido en el tiempo para lograr este tipo de resultados? En el 2006, ya allí acreditó categoría A y mantuvo esa máxima categoría en el 2013 y bueno, esta fue la última vez que nos presentamos, digamos, la que recibimos recientemente y bueno, eso habla del mantenimiento y de ese compromiso sostenido en la enseñanza de posgrado. ¿De Gana también hay procesos de acreditación vigentes en distintas carreras de grado de la facultad? Así es. Hace pocos días atrás, bueno, se llevaron adelante todas las entrevistas con los pares y los técnicos de la Coneau, concretamente en relación a la licenciatura en química y ahora en los próximos días se va a llevar a cabo con la licenciatura en geología. Y bueno, son todas las instancias que estamos atravesando con las carreras que están incluidas en el 43 y bueno, se va llevando adelante. Próximamente seguiremos con la licenciatura en computación que está dentro de las disciplinas de las informáticas y también después la licenciatura en ciencias biológicas y bueno, esperamos también próximamente tener la convocatoria para la carrera de microbiología que bueno, como todos sabemos, también ha sido incluida en el 43 no hace demasiado tiempo.